Los constantes bajones de energía eléctrica en la urbanización municipal ha ocasionado que al menos 100 vecinos de la zona se vean perjudicados. Esto debido a que sus artefactos electrodomésticos constantemente se queman sin que encuentren una solución. El problema tiene un antecedente del año 2018 y se ha vuelto a repetir el año 2020. Entonces desde el año 2020 tenemos este problema, pero hace seis meses ha estado constantemente la baja y sube de corriente. Bueno, ahora tenemos presencia de Ocinermin con la fiscalización, con la representación de Electro Cayali, que están sacando los aparatos que están midiendo el nivel de corriente. Televisores, lavadoras, equipos de sonidos, entre otros artefactos electrodomésticos se encuentran malogrados. Los bajones se evidencian con frecuencia en horas de la noche, según refirieron los mortificados vecinos. Sí, hemos hecho varias veces y no nos hacen caso, siempre vienen, están ahí. Igual, así sigue todo el tiempo, pues baja, sube, a veces malogra la tele, a veces quema el dividir, a veces hasta la refrigeradora. Mira, la otra vez se quemó mi refrigeradora, ya lo vendí, compré otro nuevo. Sí, otra vez también se ha quemado, como dos televisores se me ha quemado, igualito, y ahí tenés que venderla la chatarra, ya no sirve para nada. ¿Qué hora es más frecuente estos bajones, tal vez en la mañana, en la tarde? A ver, más que nada en la tarde, en la tarde, ajá, en la tarde está ahí, en ese plan. Ajá. Sí, siempre se baja, sube, baja y todos mis artefactos se han malogrado. Ahí están mis artefactos malogrados, y no los de Matarrero, porque ya pues se ha malogrado ya no sirve, ya. ¿Cuánto calcula usted en pérdidas? Bueno, entre los tres, ¿cuánto? Pues ahora, no sé, habrá más de mil soles. Sí, pues así siempre sufrimos, mi televisor también se ha malogrado. Todo así estoy. Ante las constantes quejas de los vecinos de la zona, en horas de la mañana, ingenieros de Electrucayali midieron el voltio de la energía eléctrica. Esto estuvo supervisado por Ocinermín. Los vecinos lamentan que después de varios meses, recién las autoridades competentes toman cartas en el asunto. Esperan que los bajones de energía eléctrica se detenga con los trabajos realizados. Caso contrario, estarán tomando otras medidas. Están cansados que sus artefactos electrodomésticos se malogren. Tienen que venderla, la chatarra ya no sirve para nada.